Tras cumplir un nuevo año de existencia, la Villa Alfredo Lorca desarrolló diversas actividades para conmemorarlo junto a toda la comunidad, con la intención de reflejar su orgullo y unidad frente al resto de la región. El Consejo Vecinal de Desarrollo fueron los encargados de la organización del evento. Agradecieron el apoyo de la comunidad en general, de igual manera al Instituto Nacional de la Juventud, INJU, como también al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En tal contexto, la encargada de la actividad, Noemí Arcos, recalcó la importancia de generar espacio para los vecinos del sector, agradeciendo la buena convocatoria. Mira, la población en sí está muy bien, ha cambiado mucho. De aquí a, si tú me hubieras hecho esa pregunta hace 10 años atrás, yo te hubiera dicho, está mal. Pero ahora, gracias a Dios, hemos salido adelante y ya está mejor. Y nuestros jóvenes, que eran los que estaban catalogados como delincuentes o drogadictos, no sé, no es así. Eso es para dar a conocer a toda la comuna que nuestros jóvenes trabajan con nosotros, están bajo nuestro amparo y lo que ellos necesitan, nosotros igual los apoyamos. Dentro del Consejo Vecinal de Desarrollo participan el Grupo de Acción Social, que se dedican a ayudar a las familias de escasos recursos. Grupos de adultos mayores, las camellias, las que pusieron sus trabajos. También tienen un grupo de personas con discapacidad, el grupo de mujeres de la Patagonia y un grupo de allegados. Es así como se congregó una importante cantidad de vecinos en Avenida Circunvalación entre las calles Rómulo Correa y Capitán Guillermo, donde disfrutaron de un show artístico y variada entretención con grupos de bailes y siguiendo con la presentación de la banda local Manacata.